Afirma la Policía Municipal de Zacatecas que en este periodo vacacional de diciembre ya accedió a la detención de una persona por el robo a casa habitación. Asimismo, advirtió al comandante Juan José Ríos de una banda de asaltantes en tiendas de abarrotes, por lo que incrementan sus rondines en las colonias afectadas. Buenos días, por ahí tuvimos un total de 196 reportes atendidos ante la ciudadanía, un total de 61 detenidos ante el juez comunitario por faltas administrativas y uno más puesto a disposición del Ministerio Público por robo a casa habitación. En la colonia Díaz Ordaz, por ahí algunos vecinos se percatan que unos sujetos llevan artículos en su poder, al hacerle la observación estos se echan a correr y detienen a uno de ellos. Por ahí llega la unidad, se hace cargo de ponerlos a disposición del Ministerio Público, les encontraron una pantalla, una pantalla de plasma de 32 pulgadas ya que llevan, ya para llevárselo. Asimismo también en ese mismo momento dan el reporte de un robo a vehículo, por ahí ese vehículo también se relaciona con ese robo a casa habitación. Este vehículo es una Winstar color verde, por ahí ya se puso a disposición junto con el detenido del robo a casa habitación. Bueno, hasta ahorita en lo que es en los planteles educativos, sabemos que apenas comenzaron el periodo vacacional, entonces le estamos dando sus rondines a las instituciones y ya cuando nos damos o nos percatamos de los robos es ya cuando entran de vacaciones o ya cuando van a hacer el aseo antes de entrar de vacaciones es cuando se percatan que lo robaron. La mayor parte de eso es un robo a cobre, a la tubería, pero en otras instituciones se da el robo a lo que es el cómputo. Entonces hasta ahorita no hemos tenido ningún robo, salvo, le digo ya hasta que vayan a entrar de vacaciones, es cuando sí nos damos cuenta que es lo que se robaron. Sí se han registrado, pero nada más uno o dos es todo lo que se ha registrado. De ahí en más, pues sí se incrementó también lo que es el robo a comercio, más para el lado de la González Ortega, Benito Juárez, el Orito, la Europa. Por ahí le pedimos a la ciudadanía, a los que tienen sus abarrotes, que tengan mucha precaución, porque hay unos sujetos, los cuales llegan, se llevan producto, más aparte el dinero en efectivo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.